A veces, el silencio vale más que mil palabras. ¿Esta noche? No. No nos moverán. Empezamos. No, no, no nos moverán como un árbol firme. Buenas noches desde el Museo de la Palabra, en Quero, en Toledo. Tenemos el placer de saludarles a esta hora de la noche desde un palacete del siglo de oro. En los cimientos en los que nos encontramos a esta hora, por aquí, han pasado los grandes de las artes, los grandes de las letras. Desde Góngora hasta Quevedo, pasando por Lope, incluso el propio Cervantes. No en vano, cuando vamos recorriendo cada estancia de este lugar mágico, encontramos el Quijote traducido a más de 30 idiomas. Saludo a esta hora de la noche a nuestros contertulios, que tienen mucho que decir en el Museo de la Palabra. Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien. Me parece un sitio magnífico. Es la primera vez que vengo y la verdad es que estoy maravillada. Y mi titular para esta noche, en función de la actualidad del día, aunque yo creo que estaba previsto y que era lo previsible, es que Madina da calabazas a Pedro Sánchez. Era muy difícil que, después de la consulta del pasado domingo, Madina aceptara incorporarse a la ejecutiva de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, bueno, cumplido con su compromiso de ofrecérselo. Y Madina ahora mismo está pensando si deja la política o no. Y a estas alturas, además, yo apostaría con alguno de los contertulios si las primarias finalmente se van a celebrar o si no habrá más que un candidato y no será necesario ni siquiera celebrar unas primarias en el PSOE. Que yo creo que es en lo que vienen trabajando desde hace tiempo algunos destacados dirigentes del PSOE, como Susana Díaz. Y Real García Juev. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar en este Museo de la Palabra. Ya mi tercera vez. Y estas sillas, que son una maravilla y que, a diferencia de las de Platón, son absorbentes y realzan mi vela figura. Yo quería hoy hacer, como siempre, una puntualización económica. España cada día más pobre, a pesar de que el Gobierno está todo el día exigiendo esfuerzos a los ciudadanos de todo tipo. La deuda pública sobrepasa ya el 97%, cerca del billón de euros. Y las comunidades autónomas siguen contratando gente, siguen enloquecidas en el gasto. Y, como digo, y es importante, se pide mucho esfuerzo al ciudadano y poco hace el sector público por corregir algo que, al final, las deudas, todos lo sabemos, más pronto o más tarde habrá que pagarlas. Israel, no generalices. No hay que generalizar. Hay comunidades que, precisamente, no gastan mucho. Donde te encuentras, precisamente, no es una de las que gastan mucho. Es una de las que está ahorrando muchísimo para que el esfuerzo de los ciudadanos sirva. El problema es que... Que podamos salir de la crisis. Es una de 17. No nos olvidemos. Una de 17. Bueno, pero no digas todas, no generalices. Ya sabes que la palabra... Hay que ser preciso, claro. Hay que ser muy preciso. Estamos en el Museo de la Palabra. Sin duda, sí, sí. Vara, Alejandro, a que tú mides muy bien tus palabras. Es que hay que medirlas. Claro. En el Museo de la Palabra, venir a hablar de números, también, que hay cosas que tenemos, por favor. En el principio fue el verbo. Ahí empezó todo. Y el verbo es la palabra. Y yo creo que es un sitio muy adecuado para una sesión como la de hoy, como la que estamos celebrando, porque al fin y al cabo todos nosotros vivimos con y de la palabra. De modo que me parece un acierto bárbaro. Aparte que yo no conocía a Quero y también estoy encantado de estar aquí. Titular. Titular. Nuestros amigos del PSOE. Voy a la línea de Cristina. No hubo paz en el PSOE. No ha habido paz, tampoco quiere decir que haya guerra, pero ya que estamos ahora hablando de después de la elección, todo el partido tiene que llevarse bien, va a hacer unidad para afrontar los retos, los desafíos electorales. Bueno, Madín ha dicho que no. No sé si es por estrategia política o por soberbia personal, no lo sé. Pero habría sido bueno que por una vez la gente en un partido que se lleve bien, que se traten como hermanos correligionarios y que vayan en busca de un horizonte objetivo común. No ha podido ser, era lo previsto, como decía Cristina, pero no deja de ser una mala noche. Madina, que quiere primarias. Los varones y Pedro Sánchez que dicen, no, no, primarias en noviembre. Las primarias las vamos a dejar para después de las autonómicas, ya cuando vaya llegando el verano. ¿Y el candidato quién? Pedro Sánchez. Y claro, Madina también optaba por ese liderazgo dentro del Partido Socialista y ha dicho que de momento se va a quedar como diputado. Recordemos que él es diputado por Vizcaya dentro del Congreso de los Diputados. Madero, Félix. Yolanda, ¿qué tal? ¿Sin palabras te has quedado? No, tengo muchas palabras y más aquí todavía. Estoy encantado de manejar la palabra como herramienta, además, como periodista, que es el sustento de nuestra profesión. De modo que yo estoy encantado por muchas razones. La primera es que estoy a seis kilómetros de mi pueblo, que es la puebla de Almoradiel. De modo que, debo decir, y sabrán los que nos ven en Quero y en Almoradiel, que compartimos hasta una romería, que es la Virgen de Palomares. Que nunca sabemos si es de los de Quero o los de Almoradiel, pero la compartimos, la compartimos. Así que estoy como en mi casa. Estoy feliz de estar en la Casa de la Palabra, porque es verdad, sin la palabra, ¿qué seríamos? No seríamos nada. Como periodistas, cero. El titular mío, utilizando, hablo por mí, claro que hablo por mí, siempre hablo por mí, mi querido Israel. El titular mío, pues es un poco quijotesco. Hay un momento en el Quijote, en el que Sancho se enfada porque le dice, don Quijote, Sancho, no seas inmenso y descomunal, porque Sancho todo lo agranda, lo exagera y demás. Bueno, pues voy a ser inmenso y descomunal. A mí no me importa nada Pedro Sánchez. No me importa nada la economía en este momento. Y me importa mucho lo que está pasando, ya sé que es muy lejos, lo que está pasando en Palestina. Mucho, mucho. Admiro por tantas razones al pueblo judío y, sin embargo, no entiendo esta desproporción que termina en algo que a mí me rompe el corazón, que es cuatro chavales jugando al fútbol en una playa. Destrozaos por un misil de la Armada israelí, ¿no? Y entonces quiero poner el foco ahí, ¿no? Me parece que podríamos pensar un poco qué está pasando, qué está ocurriendo, aunque lo que ocurre y lo que pasa es a tantos kilómetros de España y de Quero en este momento. A tantos kilómetros que muchas veces somos incapaces de comprenderlo. Y por esa incapacidad de comprender no lo entendemos. Somos incapaces de emocionarnos, de ver la dimensión que hay cuando cuatro niños están jugando en la playa, tranquilamente, como hay tantos niños españoles en estos momentos divirtiéndose. Y resultan muertos. ¿Verdad, Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy cómodo aquí. Qué bien te veo en estas sillas. Has visto, vaya sillones, ¿eh? Bueno, y los dos L's que hay por aquí. Esto... Pues aquí estamos rodeados de arte y cultura. He estado viendo la biblioteca, que hay una colección de libros de Alquijote de todo el mundo, en coreano, en hebreo. O sea, es un sitio fantástico, ¿no? Y, pero me voy a ceñir a las bases del gran premio que conceden aquí, esta fundación del Museo de la Palabra, que es del microrelato. Voy a intentárselo breve también. Entonces, me voy al verbo del juez Castro. Me voy al verbo del juez Castro y voy a titular El juez Castro no sea milana, no sea chanta, no sea arruga, no se esconde. Y prefiero el verbo del juez que el del fiscal. Y entonces el juez ha dicho hoy que hay más delitos por los que podían imputar a la infanta, ¿no? Y este es un caso que está sin cerrar todavía, ¿no? Y por eso me he apuntado al verbo del magistrado del juzgado de Baleares. Además ha utilizado una palabra, hiriente. Él considera que es hiriente. Claro, él está en la tesitura en la que muchos defendemos. Algunos dicen que a la infanta le ha perjudicado su situación personal, su investigación en el proceso. En cambio, yo soy de los que dicen que le ha beneficiado. O sea, que estoy en las antípodas de esa defensa. Y en las antípodas de Manuel Gerdán, por eso de que uno está enfrente de otro, se encuentra Ricardo, esta noche más Gómez de la Serna que nunca. Lo siento, compañero. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Estoy verdaderamente encantado de estar en este lugar admirable. Además, bueno, yo te voy a decir primero mi titular porque no lo voy a comentar. Ya había puesto de titular Sánchez sin Madina. No añadiré nada a lo que ya se ha dicho. Efectivamente, Madina no ha querido comprometerse con Sánchez y está a la espera de ver qué hace con su futuro. Pero sí me voy a detener un instante porque este Museo de la Palabra tiene un lema, tiene una divisa que hoy cobra más actualidad que nunca, que es que la palabra es el vínculo de la humanidad. Antes, Félix se preguntaba, y tú de alguna manera también, ¿cómo era posible la muerte de estos niños? Y claro, uno podría plantearse que precisamente por la ausencia de palabras. Yo me pregunto por qué jamás rechazó una tregua, por qué rompió otra, por qué ha sido imposible que haya dejado de utilizar a su propia población. Y encuentro de alguna manera una respuesta aquí. En algún momento la generosidad del realizador nos va a permitir ver la biblioteca que está justamente detrás de Manuel, que acoge, como decías antes, no únicamente una edición admirable del Quijote en hebreo, sino que acoge otra en árabe y tiene justo un poco encima de donde está entre Manuel y Alejandro, nada menos que la basmala, el texto con el que comienza toda exposición en público en el Islam, que es en el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. Así que estamos en un lugar más que propicio, en un palacio fabuloso. Y aquí, en el Museo de la Palabra, seguimos como siempre, pegados a la actualidad desde Quero. Hoy el día nos ha dejado estas imágenes. La imagen de un incendio en Galeas, una pedanía de cogolludo. Han tenido que ser desalojadas algunas viviendas. En principio afectaría a cuatro. En las próximas horas vamos a conocer los daños materiales y los daños naturales de este incendio forestal. Es el primer incendio forestal de nivel 2 en Castilla-La Mancha, en lo que llevamos de verano. Y se produce justamente hoy, que se cumplen nueve años de un trágico aniversario. De aquel día en el que 11 bomberos del retén de cogolludo perdieron la vida. Vamos a estar en cogolludo a lo largo de este programa. Pero antes, la actualidad pasa por muchos puntos. Y uno de ellos es él, él, que aprendió a decir que no. Y tú de quién eres De Josecita Le dije yo a la vieja Y tú de quién eres De Manujita Otra vez Te lo estoy diciendo Y tú de quién eres De Miguelina La que le tocaba A prima hermana A la que se casó De penarte Acuérdate que vino de Manu. Yo no he dicho que haya cumplido. Ya, ya, ya. Ha dicho que no. Madina no quiere formar parte de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Se lo ha dicho alto y claro. Y después nos lo ha dicho a nosotros, a los medios de comunicación, por si a Pedro Sánchez no le había quedado claro. Él quiere primarias. Él quiere primarias en noviembre. Saluda a esta hora de la noche a José Oneto. Escritor, periodista. Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué bien le veo aquí en el Museo de la Palabra? Que parece que todo cobra como una magia diferente, ¿no? No, el sitio y sobre todo la forma en que lo están conservando, ¿no? Gracias a ese elegido. Hombre, el Museo de la Palabra es importante, primero, porque la palabra es nuestro instrumento y la palabra es algo que tenemos que reivindicar como medio de comunicación, ¿no? Decía André Mourouac que todo hombre lleva en sí un simio, un cerdo y un orador. Esperemos que el orador supere al simio y al cerdo. Madina ha dicho que dentro de su equipo, dentro del equipo que le acompañaba a él en esa andadura contra Pedro Sánchez y contra Pérez Tapias, hay gente muy válida, gente que podría formar parte de la ejecutiva. Yo soy de Pedro Sánchez. ¿Por qué Madina ha dicho que no vamos a ser claros, señor Oneto? Bueno, primero, yo creo que no hay ninguna sintonía entre los dos. Solamente habría que ver, volver a ver el debate que hubo en Ferraz para ver, incluso en el lenguaje corporal, la falta de sintonía entre los dos. El que el señor Madina llamara al tercer candidato de Izquierda Unida, Pérez Tapia, como compañero y a Pedro Sánchez, como el señor don Pedro Sánchez, ya te pone una diferencia notable de que había una falta de sintonía total, ¿no? Por otra parte, Madina estaba muy convencido de que él era el ganador y también estaba convencido de que, en cierto modo, Madina había jugado, digo, Sánchez había jugado sucio, sacando, por ejemplo, la historia de su mujer contratada por Telefónica, que por otra parte también hubo juego sucio por parte de Madina, sacando que el señor Pedro Sánchez formaba parte de la asamblea de las cajas de ahorro, sobre todo de Caja Madrid, ¿no? Así que en la lucha entre los dos algo ha salido bastante resentido, que son la relación personal. Y luego, por otra parte, Madina tiene muy claro, como decía Cristina, que no va a haber primarias, es decir, ni en noviembre, ni probablemente después del Congreso, ni siquiera antes de la Municipal. Yo creo que vamos a una fórmula donde ya el candidato ha sido elegido, que es Pedro Pedro Sánchez. Hoy, Fernández Vara, que era el varón socialista que apoyaba a Madina, no solamente se ha pasado al nuevo secretario general, sino que ha propuesto que no hay necesidad de primaria y que el candidato natural a la Moncloa se llama Pedro Sánchez, que es el que ha sido votado por los militantes. No podemos olvidar que Fernández Vara, varón en Extremadura, él apostaba porque hubiera unas primarias en el mes de noviembre, pero ahora ha dicho, bueno, si no las hay, no pasa nada. O sea, que ahora todos se suman a Pedro Sánchez, no va a ser quien les coja bajo su ala. Pero no en noviembre no pasa nada, es que ya no quiere que haya primaria ni en noviembre ni después. No, todo el mundo se va recolocando en la nueva situación. Pero hombre, yo creo que Madina se ha equivocado. Creo que él debía de haber asumido en cierto modo la derrota, pero creo que no hay una falta de sintonía total entre los dos y hay un rechazo natural por parte de Madina hacia Sánchez. Abro mesa y lo hago con Félix Madero. Muy bien. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, yo estoy asistiendo a este devenir del Partido Socialista con mucho interés porque tengo la impresión de que estoy asistiendo a un final de ciclo de un partido centenario. Esta es la verdad y a lo mejor, no sé si puedo parecer exagerado, pero lo cierto es que me inquieta mucho el hecho de poder tener razón o una parte de razón, tal y como están las cosas. Yo estoy pensando en cómo está el Partido Socialista en este momento, estoy pensando en el papel de los socialistas el otro día en la votación del presidente de la comisión de Juncker, siguiendo las órdenes de alguien que no es secretario general todavía y sin embargo daba órdenes de que hay que votar que no a Juncker cuando los compromisos eran los contrarios, en fin, el cabreo de Jauregui y de Ramón Jauregui es de los que hacen historia y es un hombre muy calmado y muy templado. Y estoy pensando en unas palabras de Felipe González, del que yo cada vez que sale en televisión lo escucho con muchísima atención, además tú has conocido mejor que yo y que estamos aquí a Felipe González y es un hombre que lo da puntada sin hilo, ¿verdad? Cuando dice Felipe González que, lo decía antes de que Pedro Sánchez fuera el nuevo hombre del PSOE, un liderazgo débil y fugaz al frente del PSOE nos lleva a un partido con 40 diputados. Eso dijo Felipe González. Es que yo creo que Felipe González tiene razón. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Hombre, lo que no sabemos es si se ha parado la hemorragia con la elección de Pedro Sánchez. Hoy viene en el semanario británico The Economist un retrato bastante brillante de Pedro Sánchez insistiendo, dice el semanario, la manía que tiene el PSOE de elegir a gente desconocida. Gente desconocida, el caso de Zapatero que fue un fiasco y ahora el caso de Pedro Sánchez donde cree ver que ahí sí hay un liderazgo más o menos fuerte. Yo el problema que veo es que Pedro Sánchez está más preocupado en el espejo retrovisor mirando hacia Podemos que hacia lo que tiene que efectivamente afrontar. Ahora, evidentemente, el Partido Socialista está en el peor momento desde el Congreso de Suresnes. Hay que recordar que se cumple 40 años de Suresnes. En esos 40 años de Suresnes se produjo la gran renovación en las fases, sobre todo en la dirección. 40 años después se ha producido una renovación también generacional. Ahora, efectivamente, Pedro Sánchez hasta ahora es una incógnita. Tiene un buen discurso, tiene un buen lenguaje corporal, se expresa bien, tiene habilidad, el discurso parece fresco, pero bueno, no sabemos si va a ser capaz de parar esa sangría que el propio CIS ayer nos da unos datos realmente estremecedores. Es decir, de todos los votantes de Podemos, 400.000 pertenecen al PSOE. Y la incógnita es si esa sangría se va a seguir produciendo o por el contrario se va a parar. Pero Pepe, la pregunta era, ¿tú ves riesgo de hundimiento del Partido Socialista Obrero Español? Es decir, tal y como pasó en otros partidos como Italia, por ejemplo, de desaparecer literalmente. Como Grecia, es decir, los partidos salen, nacen, se regeneran y luego desaparecen. El Partido Socialista italiano ha desaparecido por completo después de Craxi. El Partido Socialista griego está en un momento en que el porcentaje de votos es un 9,9%. Prácticamente ha desaparecido de la escena política. Teóricamente es posible. Lo que parece es que se ha roto el bipartidismo, especialmente en lo que afecta a la izquierda. Siete millones y medio de votos. Además, tenemos que recordar que ha perdido el Partido Socialista en los últimos años. Después de la hecatombe de las últimas elecciones generales, vinieron las europeas el pasado 25 de mayo, en las que el PSOE se vio, Cristina, realmente perjudicado por Podemos. Lleva dos años y medio de descensos electorales, de caída libre. Claro, tampoco sabemos dónde está el suelo. Pero yo quería hablar de esto cuando se critica la actuación que tuvo. Además, con Pepe ya he tenido ocasión de hablar de este tema. Se critica la actuación de Pedro Sánchez con el tema de la elección de Jean-Claude Juncker. Yo creo que nos olvidamos de una cosa, que él está con la mente puesta en la política doméstica. Él no está pensando si va a quedar bien, mal o regular ante los socios europeos. Ahora es lo que menos le importa. Cuando en algunas portadas al día siguiente decían el PSOE está a la de Izquierda Unida y de Podemos, yo es que defiendo que ese tipo de mensaje ahora mismo al PSOE le viene bien. Al PSOE transmitir un poco la idea de que hay cierto corrimiento a la izquierda de ese votante que ha huido a formaciones como Podemos o a Izquierda Unida, yo creo que es uno de los objetivos que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, de recuperar ese electorado de izquierdas. Y con respecto a lo que decías de la mala sintonía personal entre Madina y Pedro Sánchez, yo creo que hay mucho más mar de fondo, aparte de que se lleven bien o mal. Y es que Pedro Sánchez, por un lado, perdón, Madina, por un lado, se siente traicionado por muchos de los que le apoyaron y le animaron a que se presentara, empezando por Zapatero, que fue uno de los que más le empujó, presenta a T, es el líder, beta primaria, se aspira y que luego le dijo, no, no, retírate. Y luego además ha habido un caso, digamos, de venganza, venganza por Susana Díaz porque no se retira y Susana Díaz tiene que decirnos aquello de, bueno, yo me quedo en la política andaluza porque no consigue que se retire cualquier adversario para aspirar allá al liderazgo del PSOE. Y luego no olvidemos que hay otro elemento y es que Madina le dice por dos veces que no a Carmen Chacón de formar un tándem e ir juntos. Entonces, digamos que en el caso de Madina se han juntado. Falta de sintonía personal. Traiciones, él cree que le han traicionado varias personas del partido y luego es verdad que existe una especie de órgano, de confabulación, si quieres, de gente muy distinta para sacarle definitivamente de la carrera. Yo no creo que Madina aspira a las primarias para ser candidato y vuelvo a insistir en que finalmente el candidato posiblemente sea solo Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez va a dar muchos mensajes como el que hizo el otro día con Jan Klayanker, muchos mensajes de mantener un perfil propio alejado del Partido Popular. Con un riesgo que es que tenemos el tema catalán a la vuelta de vacaciones y ahí el gobierno necesita de un PSOE sólido para abordar el desafío soberanista. Hombre, a mí me recordó lo de la orden a los europeos parlamentarios para no aguantar a Juncker. Me recordó la primera medida que toma Zapatero retirando a las tropas de Irak sin ningún tipo de consulta y sin ningún tipo de estudio, aunque gran parte de la opinión pública estuviera de acuerdo con la medida. Pero claro, hay unos compromisos internacionales que hay que cumplir y eso me parece que está por encima de las propias ideologías. Cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo en votar primero al presidente del Europarlamento, que era un socialista, que era azul, y por otra parte, votar también al presidente de la comisión, que era Juncker, ese compromiso, una vez votado por parte de los populares al presidente del Europarlamento, había que cumplir en cierto modo el pacto. No se siente vinculado por los acuerdos de la anterior dirección. Ya, bueno, bien, pero eso me parece, en esos acuerdos, me parecen lamentables. Por eso decía que está más pendiente del retrovisor de Podemos, de acercarse hacia las posiciones de izquierda, que a cualquier otra posición mucho más lógica, que le quite un poco seriedad a su actuación. José Antonio Pérez Tapeas ha dicho que sí, podría estar dentro de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Ha puesto algunas condiciones. Hablábamos de que Madina le ha dicho que no, le ha dado, como decía Cristina de la Voz, calabazas a Pedro Sánchez. Pero en algunos países, recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ocurre esto. Ocurre que dos personas que están enfrentadas, luego al final trabajan juntas. Por ejemplo, vemos el caso de Obama, del presidente de los Estados Unidos, con la señora Clinton, ¿no?, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y expresidentes que se han reunido y que mantienen una relación fluida y han aparecido en actos. Afortunadamente, en España también, últimamente, hemos visto a Felipe González, a Aznar y a Zapatero juntos, pero en Estados Unidos, Obama, Clinton, George Bush... No, aquí en funerales, pero en Estados Unidos no. No, en Estados Unidos es otra historia, pero aquí nos juntamos en los funerales. En España eso no funciona, no funciona. Y date cuenta tú el acierto que han tenido los dos expresidentes extremeños y castellanos manchegos, que en Ciudad Real y en Extremadura han defendido a Madina y han perdido, de los dos. Mira tú qué acierto, cómo han apuntado a la bala, ¿no? Aquí además en Castilla-La Mancha... Han perdido en Ciudad Real, que es el feudo del expresidente, ¿no? Por eso te digo qué buen acierto han tenido, ¿no? Pero yo, claro, Pepe, tú que tienes mucha experiencia en esto, conocemos hace muchos años, Felipe González, Alfonso Guerra, en este momento dirán, pero ¿quién es este Madina? Es que yo cuando veo a... No lo digo peyorativamente, por favor, ni ningún aspecto negativo, pero es que no tienen el nivel, no tienen el carisma, no tienen el tirón. ¿Quién es Madina para representar un partido con tantos años de historia? Es que es algo... No estamos en las primeras ligas, en las ligas mundiales, estamos en algo de ir por casa. Y después, la situación que se le presenta ahora a Sánchez, ¿no? Va a tener que estar barriendo la casa, de aquí a las elecciones autonómicas y municipales, y además, si le colocan unas primarias de por medio, ¿cuándo va a preparar él su campaña electoral? Porque el Partido Socialista, y los que venimos del Estraradio, y somos de provincias lejanas, pues sabemos que no han levantado cabeza, no solamente en Madrid, ni en Castilla-La Mancha, ni en la Comunidad Valenciana, con lo mal que lo están haciendo en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular le sigue ganando el Partido Socialista en Valencia. O sea, imaginaros el futuro político de este candidato socialista. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía antes Feli Madero. O sea, la situación en la que se puede ver el Partido Socialista, en una situación, y lo ha dicho ya Felipe González, que de eso sabe, una situación, pero en un nubarrón de tres pares de narices, porque es que no levantan cabeza. Y yo veo que el futuro tampoco es muy proclive ni muy ventajoso para el candidato. Es que no va a tener tiempo para preparar las elecciones. No sé si te compartes tú en la misma... No, pero hay una nueva generación. Es decir, en todos los partidos políticos, especialmente en el Partido Popular y en el Partido Socialista, se está produciendo un fenómeno que es la llegada de nuevas generaciones al poder de los partidos. Esas nuevas generaciones, desgraciadamente, no conocen más mundo que el propio partido. Es el caso, por ejemplo, del candidato andaluz, o es el caso de un bandina. Su mundo es el partido, o el caso de Susana Díaz, por ejemplo. Su mundo es el partido. Sus relaciones están en el partido. Nunca han trabajado para una empresa ajena ni han tenido riesgo como empresarios. Su concepto del mundo es un concepto muy pequeño y muy cerrado. Y son profesionales del poder. Y han sido criados como profesionales del poder. No es el caso de Pedro Sánchez, ¿eh? No, el caso de Pedro Sánchez no. Pero el caso de María Sánchez. Bueno, pero ha estado fuera de la política. Pedro Sánchez, cuando yo coincidía con él en algún programa de televisión, al día siguiente cogía un avión a las 7 de la mañana y como abogado o economista se iba a trabajar a Bruselas. Vale, vale. En la empresa privada, ¿eh? Ya, ya, pero que ahora vamos a respetar el turno, sí. Gracias. O sea, eso es lo que lo diga la moderadora. Un pequeño... Sí, pero sí, que eso es Susana. Por favor, así podemos llegar. Bueno, si nos importa, vamos a centrarnos en el debate y voy con Vara. Con permiso, un pequeño apunte de mirando al futuro. Quiero decir, Pedro Sánchez tiene 42 años. No nos olvidemos, Felipe González tenía 40 cuando llegó a donde llegó y incluso José María Aznar tenía 43 o 44. Estamos aquí subrayando mucho la juventud, su pasado. Bueno, pues el pasado es el que es, diputado, pero ha estado en política bastante tiempo. Tampoco es... Un gran conocido no es, no se ha dedicado a los medios, no se ha dedicado a grandes actividades políticas, pero que ya lleva, hay tiempo y además sabe de lo que está hablando. Pero Vara, un segundo. No es un gran conocido, pero es un gran conocedor de la política. Yo creo que la ha mamado, la ha trabajado, ha estado con gente, a lo mejor no ha estado con lo mejor de su partido, a lo mejor sus padrinos no son los mejores padrinos que podía tener. Yo creo que no, yo creo que no son los mejores padrinos. De hecho, lo del voto en Europa, el voto Juncker, me da la sensación de que no ha estado muy bien orientado ni bien apadrinado. Pero bueno, esa es otra. Él dice, mis líderes o mi guía espiritual política son Felipe González y Renzi. O sea, eso es una especie de esquizofrenia total porque está cada uno en las antípodas. No tienen nada que ver Felipe González con Renzi. Renzi con el que no estuvo de acuerdo, además, con el que el ministro italiano no estuvo de acuerdo, no cumplió con la disciplina de voto. Renzi fue muy inteligente en la votación porque no estando de acuerdo con Juncker, lo que hizo, ¿qué es lo que hizo? Sacarle el rédito. Sacarle el rédito. Es lo que hace un político. Se llama y se dice, oye, ¿cómo podemos arreglar? Pues tengo esto pendiente y esto y esto. Pues ya hablamos. Y sacó partidos. ¿Verdad? Que, hombre, Pedro Sánchez no está todavía en el gobierno. No sé si llegará algún día, pero sí que se puede negociar. Y se trata de, en vez de darte la pataleta, levantarte como hizo Zapatero en el delfín, hacer ruido para decir, aquí estoy yo. Yo creo que la política es otra cosa. Mi reflexión va más bien por el futuro. Hablando de Renzi. Renzi, por ejemplo, a Beppe Grillo, que podría ser un poco, el Pablo Iglesias, un poco, un poco, salvando las distancias. El hombre que ha crecido al amparo de los medios, haciendo un mensaje, un discurso político que no tiene nada que ver con lo que es la clase política en Italia, evidentemente no le hace ni caso. Renzi directamente es que no le hace ni caso. Lo tiene absolutamente apartado y va por otra línea. Él es el del político, el Twitter, el mandar mucho mensaje, muy concreto, y además sabiendo muy claro cuál es su nicho, su electorado, su audiencia. ¿Y sabe Pedro Sánchez dónde tiene que sacar el voto a mí? Esa es la gran pregunta. Creo que, no sé si se la están haciendo o no, pero si va por el lado de hacer seguidismo o algo así de Pablo Iglesias, el nuevo PSOE, por decirlo nuevo, se está buscando un rincón a la izquierda de la izquierda o entre la izquierda o más allá de la izquierda, pero no esos tres millones de votos supuestamente centristas que son los que deciden las grandes elecciones generales en nuestro país. ¿Tú dónde crees, Pepe, que va a buscar? Porque yo de momento le veo más bien un poco que está abstraído y abducido por el miedo a Pablo Iglesias. Sí, sí, yo creo que esa es la clave de su actuación. Efectivamente, esa mezcla extraña entre Felipe González y el primer ministro italiano actual no tiene absolutamente nada que ver, porque ni ideológicamente, ni tácticamente, ni estratégicamente, y efectivamente hay una similitud, entre comillas, entre el fenómeno italiano de Grillo y el fenómeno de Podemos. Con todas las distancias, pero hay una cosa paralela. En tanto, bueno, los dos son antisistema. Efectivamente. Uno desde el tema de la broma y de la exageración y otro desde el radicalismo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que él está intentando vender el mensaje de que Podemos les ha robado el discurso, les ha robado los eslóganes y les ha robado sobre todo los votos. Y ese es el voto que tiene que recuperar. Ahora, evidentemente, eso no se recupera con un giro a la izquierda como es lo que está lo que está intentando. Eso le viene bien al Partido Popular porque efectivamente le deja todo un espacio fantástico para poder para poder actuar. Ahora, creo que ese no es el camino que debería aunque él quiere vestirlo de que no hace el seguidismo de Podemos sino simplemente recuperar lo que el principio era del Partido Socialista. Yo siento discrepar con el resto de mis compañeros pero creo que el arranque de Pedro Sánchez no ha podido ser ser peor y primero efectivamente como han apuntado los compañeros esa traición o esa falta de la palabra dada que además no tenía por qué porque formalmente Félix como tú sabes todavía Rubalcaba está por enterrar aprovechando sus palabras. Entonces esa traición en el campo de juego europeo está por ver qué factura le pasará y luego lo que no es menor y supongo que por eso también tenemos aquí esta urna y hablaremos de ello lo que ha pasado también en el PSC es profundamente grave y también es una declaración de alguna forma de intenciones de lo que es este señor que también como estamos en el Museo de la Palabra permitirme una figura literaria don Manuel yo también he medido mi espada con él en un canal de televisión y a mí personalmente el señor Sánchez le veo un chico atlético un tío tal pero tampoco me parece una cosa absolutamente excepcional es más puestos a analizar va mucho que sería mi pregunta a Pepe Oneto poco en esa estela del jovencito en este caso más guapo pero esa persona es un tipo preparado doctor en económica sí sí pero como tanto te cuento sí sí porque es que ese es el problema Manuel que hemos bajado tanto el listón que cualquier tío que hace un poquito más tal ya nos parece la leche sobre todo porque efectivamente el señor Zapatero entre otras cosas aparte del mucho bien que ha hecho el PSOE pues claro ha dejado el nivel tan bajo que cualquiera puede espuntar entonces la pregunta concreta al señor Oneto sería uno no hay en el PSOE no sé nombres gente que pudiera a lo mejor dar más juego y dos en una si efectivamente no se producen primarias y este es el candidato ¿cómo verías tú un duelo Mariano Rajoy contra Pedro Sánchez? ¿aguanta el tirón? ¿crees que sería un...? yo creo que aguantaría primero hace falta un largo recorrido la experiencia de Rajoy no puedes tú compararla con la experiencia que tiene Pedro Sánchez que acaba de llegar y probablemente en el PSOE puede haber gente a lo mejor más preparada que Pedro Sánchez pero Pedro Sánchez es algo más que un retrato de un hombre atlético con buena figura con buena facha atractivo que le dicen Pedro el guapo yo creo que detrás de él si hay primero una biografía brillante probablemente es el único dirigente socialista que llega al poder que habla inglés perfectamente ha sido observador de Naciones Unidas en Kosovo tiene una experiencia internacional conoce otro mundo que no es el mundo del partido da clases de estructura económica de la Universidad Camilo José de Cela creo que tiene por lo menos en teoría condiciones como para aspirar a un puesto y tener posibilidades electorales ahora en un cara a cara con Rajoy en este momento probablemente su desconocimiento de la política del país su desconocimiento del funcionamiento de la administración probablemente ganaría Rajoy pero bueno queda todavía todo un año si no hay adelanto electoral porque el rumor del día de hoy era bueno que se pensaba que podía haber un adelanto electoral a noviembre de este año y que por eso en cierto modo esa prisa del PSOE de que ya hay que nombrar candidato y que el candidato tiene que ser Pedro Sánchez Ricardo se han dicho muchas cosas muy interesantes y yo creo que dan una perspectiva de quién es Pedro Sánchez yo querría volver sobre esta vía al retrovisor y este intento de recuperar esos votos de la izquierda yo no estoy tan seguro de que la estrategia sea una estrategia completa creo que en este giro a la izquierda si se puede perder una parte del voto más moderado de la socialdemocracia ahora hablamos también de eso claro pero que también habría que ver las estadísticas estoy seguro de que ellos las han manejado pero bueno después Pepe de todo lo que tú has visto en estos años yo sí te querría preguntar ¿tú crees que en esa tesitura de apostar por recuperar el voto tradicional de la izquierda incluso optando por perder este del centro izquierda ¿el votante socialista se quedaría con el original o se quedaría con la copia? ¿se quedaría con izquierda unida y todo lo que queda a la izquierda o se quedaría con este intento de volver a las asentas de Pedro Sánchez? ¿cómo lo ves? hombre eso es un eso es un futurible difícil de de explicar incluso de de acertar ¿no? lo que es evidente es que probablemente en este momento el militante socialista está mucho más a la izquierda que su dirigente lo que yo no sé es si el votante socialista votante socialista de toda la vida sigue estando más a la izquierda que la dirección e incluso la crisis le ha radicalizado es decir que no solamente tiene un estado me imagino estado de cabreo sino también de indignación con su propio partido que no ha sabido hacer alguna posición eficaz el divorcio efectivamente yo es que nos simplemente una puntualización muy rápida es que yo creo que cuando estamos hablando de la posibilidad del riesgo de perder el voto del centro ojo tenemos yo creo que no podemos estar con los mismos esquemas que teníamos antes ese gran masa de votos del centro ahora puede estar cabreada por la crisis puede estar cabreada por la corrupción no es el mismo perfil sociológico los votantes yo creo ahora que hace cuatro años tres, cuatro años no, pero hay una franja muy amplia de un voto moderado y un voto que se asusta moderado pero enfadado indignado hay muchos elementos nuevos está indignado pero al final vota moderación porque le da miedo Madero termino contigo sí bueno, vamos a ver yo yo no quiero hablar de las experiencias que salieron del 25M porque es que me niego yo tengo la teoría ya sé que mis compañeros algunos no lo comparten de cuanto más hablemos de la gente que salió y que emergía de las urnas del 25M pues no tengo ningún interés en hablar de gente que no me interesa y con el que no comparto nada además no tengo ningún interés es más para mi país quiero estabilidad y creo que las fuerzas políticas que pueden traer estabilidad son fundamentalmente las que hay en liza el Partido Popular y el Partido Socialista yo en relación a Pedro Sánchez tengo en fin primero el sentimiento de que le salga bien que a este hombre le salga bien por el bien del Partido Socialista que creo que es fundamental en ese juego de poderes y contrapoderes que hay en nuestro país y creo que es muy importante si es Pedro el Guapo como si no es Pedro a mí eso me tiene sin cuidado porque yo como tantos otros españoles de talantes y de guapuras estamos hasta el gorro ya es decir yo quiero ideas yo quiero gente que diga realmente diga yo pienso sobre la economía esto sobre el déficit esto sobre la dependencia esto pero yo eso no lo he escuchado cuando decía Pepe es que es el primero que habla inglés es que ese es el drama que tenemos es que después de 35 años llega uno que cuando sea presidente de gobierno si es que lo es va a hablar inglés pero que se puede ser tonto en varios idiomas claro eso es decir yo quiero puntualizar una cosa Pepe muy rápida muy rápida porque estamos mal del tiempo es lo del adelanto electoral yo creo que es un rumor de Ferraz hombre claro mayormente para forzar para forzar que no haya primarias no imagino ya Rajoy convocando yo tampoco ahora no creo que sea el momento para nada Rajoy carece de esa osadía ya sabes que es hombre previsible que él siempre presume de que es un hombre previsible agotará la legislatura vamos salvo yo creo que salvo con moción ha sido breve totalmente de acuerdo en el museo de la palabra hay que ser muy breve porque lo bueno si breve dos veces bueno como José Oneto maestro gracias por estar con nosotros esta noche gracias a vosotros y disfrutar del museo y por venir hasta aquí hasta Quero está al lado está al lado de todo está en el epicentro del mundo Quero siempre se dijo que Madrid lo decía García Pavón era un pueblo manchego un pueblo manchego lleno de sus secretarios Oneto gracias por todo un verdadero placer a vosotros seguimos en esta joya arquitectónica no nos cansamos de mirar más allá de los focos los tapices las alfombras los muebles y sobre todo más allá de eso la cultura la cultura que encierra cada una de estas estanterías con libros de todo el mundo porque la palabra es la herramienta contra la violencia Cristina de la Voz cuando usted ha llegado aquí dime miedo me das miedo me das cuando tú has llegado aquí a este plato ¿qué tenías encima de la silla? pues un cartoncito un misterioso cartoncito blanco ajá bien se podría decir que una papeleta ¿no? eh sí es verdad tienes porque hay urna más que nada sí tienes un cartón blanco y tenemos aquí en medio una urna la están viendo ¿verdad? ¿todos tenéis cartón blanco? sí sí pero me había caído en el colegio la papeleta todos tenéis cartón blanco ¿pero hay censo o no hay censo? hay censo electoral ¿esta consulta es legal? el censo lo está preparando Artur más ¿eh? es legal es tan legal tan legal que cada uno vais a escribir en la papeleta sin faltas de ortografía una palabra Israel no te me vengas una palabra vuestra palabra la palabra que define este momento para vosotros ¿ah? que define este momento este momento de España este momento personal este momento puede ser cajilla la mancha este momento puede ser una emoción puede ser un sentimiento puede ser un momento de actualidad yo ya la tengo ¿lo que queráis? no, no, no que se tape guardala la guardamos ¿no? ¿pero la apuntamos ya o no? no, no guardada estás muy mandona ¿no? siempre ya sabes que esa es mi línea ten cuidado que no se te vea Israel no, pero que está se te está viendo todo Israel se te ve el plumero si no bueno, bueno lo que se te ve son los tirantes que es lo que exacto a ver ya ¿qué? enséñalos siempre sí, claro mirad que bonitos son ¿alguno de vosotros se ve o no? ha escrito la palabra no quiero ahora una tesis cuando haga la pregunta la palabra ¿froila? ¿sí o no? ¿has escrito la palabra ¿froila? yo ni por pienso que diría que el quipote eso no es una palabra ni por pienso yo no la he escrito pero no voy a escribir no, pero la he pensado pero le viene bien con el personaje hoy cumple 16 años ya se nos ha hecho mayor 7, 2, 3, 2, 1 no me gustan los deberes no me gusta la academia no me gusta la maestra aborrezco el desayuno me gusta estar en la cama hasta después de las 12 odio el camino al cole no me gusta el profesor soy un chaval chaval me gusta jugar correr por las calles detrás de las nenas chaval gastarme las pelas jugar al billar estoy harto de las clases no me gusta la pizarra odio la regla de tres la política me cansa no me gusta pasar frío esperando el autobús no quiero estudiar carreras quiero jugar al balón soy un chaval chaval me gusta jugar saltarme las talas aquí en el museo de la palabra el silencio no encontramos nunca porque hay tanto que contar que no podemos parar saludos a esta hora de la noche a carmen enrique experta en casa de real que me va a contar si a frilán se le da bien o no se le da bien la lengua de la literatura carmen enrique buenas noches pues la lengua se le da bien porque la ha probado es una de las dos es una de las dos una de ellas es el inglés y otra es la lengua pero los estudios no parece que vaya últimamente demasiado bien de todas maneras permíteme yolanda que empiece por poner los puntos sobre las cíes este el primer nieto de los reyes se llama felipe juan frilán frilán como sabéis todos se lo pusieron porque era el patrón de lugo y ellos eran los duques de lugo pero en realidad a la infanta helena no le gusta nada que le llamen frilán porque evidentemente se llama felipe porque porque además la infanta helena quiere muchísimo a su hermano al hoy rey felipe sexto y le puso el nombre un poco en homenaje y digamos en memoria y como homenaje a su hermano pero carmen pero escucha ahora mismo digo que es el cumpleaños de felipe juan sinceramente señora a que usted no lo relatera con frilán pero mi deber mi deber mi deber es precisar entonces tengo que decir también que en parte la culpa de que al final todo el mundo haya terminado llamando frilán al nieto mayor de los reyes la tiene su abuelo yo lo siento pero es así porque cuando el niño tenía un año y pico o dos años que nació su hermana y entonces hubo una comparecencia informativa entonces alguien le preguntó al rey pero como le llaman Felipe y entonces el rey dijo no no yo lo llamo frilán y entonces ahí se acabó Felipe se acabó Felipe y empezó la historia de frilán yo puedo decir los apellidos a ver Yolanda los nombres y los apellidos ocurre lo mismo que al final se queda uno con el nombre que destaca más claro o un apellido que se llama Rodríguez Peña pues la gente te llama Peña y si te llamas Felipe frilán pues al final te llaman frilán ¿por qué? porque hay 20 felipes y destacas como frilán y eso es normal esa batalla la ha perdido la infantalena bueno quien la ha perdido fundamentalmente es el niño porque a él no le gusta nada que le llamen frilán pero bueno a él no le llaman Felipe un segundo vamos a ver al niño le gustan los bocadillos y le puedo contar todos los bocadillos pero si la infantalena quiere que su hijo le llame Felipe eso está perdido ya vamos a ver frilán va a un colegio al cariño de mis hijos que es el hijo del Pilar y mi hijo también del retiro y tu hijo porque tú y yo somos vecinos y es que no hay nadie que le llame otra cosa que frilán en el colegio del Pilar porque además encima es algo muy singular esto de frilán insisto yo creo que evidentemente cuando los padres pusieron al niño Felipe Juan que era un poco en recuerdo de su bisabuelo etcétera bueno y de su abuelo que también se llama Juan Carlos pero bueno evidentemente lo pusieron frilán pues por tener ese detalle con lugo pero yo creo que no pensaron que al final el niño iba a tardar llamándose frilán no he terminado mi pregunta Carmen que es muy experta y que seguramente pues como tiene mucha información se puede poner en la cabeza de otros y en la cabeza no sé bueno de aquella manera como periodista de la infanta Elena o de su hijo Felipe Juan Freilán pero no es menos cierto yo estoy muy contento con el rey que tenemos y me declaro partidario públicamente de Felipe VI sin ningún problema a veces me pregunto este chaval ha podido preguntar y preguntarse en algún momento hombre si las cosas hubieran sido como tienen que haber sido y tal y como es la sociedad española realmente en este momento yo sería el príncipe de Asturias en este momento vamos a ver si las cosas hubieran sido como es en España bueno vamos a ver Israel que sabe nadie tú crees que eso es un pensamiento que el chaval no tiene su madre no tiene para nada yo no lo creo pero las cosas son como son o sea quiero decir otra cosa es no no las cosas son como son perdona y entonces otra cosa es que podían haber sido de otra manera pues si podía a lo mejor sabes Cualquiera podría haber sido mucho más alto, mucho más guapo, mucho más listo, mucho más rico y mucho más de todo. Pero las cosas son como son. Y entonces, evidentemente, de todas maneras, yo también quiero romper una lanza por este tema. ¿Por qué? Pues porque hay una especie, se ha creado a lo largo de todos estos años una doble leyenda. Pero una parte de la leyenda es una leyenda bastante, un poquito negra, por lo menos oscura. Otra no. Otra es que tenemos la visión de un niño que es simpático, que es pícaro, que se queda con la gente, que es travieso, que hace diabluras. Y eso siempre cae bien. Pero por otra parte, hay otra leyenda que es un poco más oscura. Y que se refiere a que es un niño capechoso, que es mal estudiante, que hace cosas que a veces no hay que hacer. Pero también, y al decir que quiero romper una lanza por él, es tener en cuenta las circunstancias en las que ha crecido este niño. O sea, unas circunstancias en donde ha sido, es verdad, el nieto mayor de los reyes, cuando hubo una expectación enorme, se convertían en abuelo don Juan Carlos y doña Sofía, pero evidentemente luego ha sido un niño que ha tenido una infancia complicada y difícil. En primer lugar, está aquí en España, empieza a ir a una guardería, su padre sufre un ictus, queda muy afectado por el ictus después de esta enfermedad tan grave y que transforma bastante, porque yo en aquel tiempo hablé bastante con médicos, transforma bastante el carácter de las personas después de sufrir una enfermedad tan grave como esa, que teniendo tres años ya ha ido a una guardería y ha hecho los primeros amiguitos, se lo llevan a Nueva York porque el padre se fue a rehabilitarse por consejo, además también del rey, porque resulta que hacía poco caso de la rehabilitación que tenía que hacer. Se le manda a Nueva York, se rehabilita allí, allí va a otra guardería, a otro jardín de infancia. Cuando vuelve a España va a una tercera guardería que cambia otra vez de amigos, etc., y luego ya va al colegio. Hace allí la enseñanza en la primaria, vamos, yo en la EGB, es que yo con esto de los planes de estudio, no es verdad que estoy poco familiarizada porque ha habido tantos cambios, pero bueno. Entonces, en ese momento sufre, o sea, tienen otro avatar en la vida bastante complicado, que los niños, a pesar de que, digamos yo, la verdad es que la mayoría de las parejas que se separan o que se divorcian, siempre te encuentras con el padre o madre, no, no, los niños no tienen ningún trauma, ¿y cómo puedes saber si no tienen ningún trauma? Eso lo saben los niños o lo sabes a posteriori. Pero Carmen, me estás contando una realidad que le ocurre a muchos niños, hay muchos niños que sus padres se tienen que trasladar de un lugar a otro porque tienen que trabajar, que sus padres, desgraciadamente, se separan y tienen que crecer con eso. Muchos niños, que a lo mejor crecen sin padre o sin madre, no solamente que se les ponga enfermo, sino que a lo mejor, desgraciadamente, fallecen. Claro, pero repercute, también en esos niños, también repercute, pero ahora estamos hablando de Froilán. Claro, pero el hecho de que Froilán sea mal estudiante, a lo mejor no tiene nada que ver, y que solamente haya probado dos, con que, o sí, pero a lo mejor no. No, hay muchos niños que se ven en la prestación y sacan buenas notas. Yo creo que, sí, bueno, pero yo lo que estoy tratando es de explicar un poco las razones que posiblemente hayan influido en este niño a la hora de ser un poco más rebelde o estar teniendo una adolescencia más complicada que otros niños que tienen una infancia más normalita. Insisto, los padres se separan, se divorcian, y luego, evidentemente, pues eso siempre supone un mal trago para los hijos. Luego ha cambiado, o sea, se determina que vaya a Inglaterra a estudiar. Está un año, pero el padre se empeña en que el niño no tiene que seguir estudiando en Inglaterra y se le trae para acá. Se le cambia de colegio, que ahora es cuando va al colegio del Pilar. Y, evidentemente, pues no parece que el niño tenga madera de buen estudiante. Pero yo es que he querido explicar todo esto para intentar también, no justificar, pero sí explicar que ha pasado por una serie de circunstancias y de situaciones complicadas para que un niño tenga una infancia feliz, contento y tal. Y ya para colmo, o sea, ya vamos a terminar en el tema del colegio, donde ahora en el colegio los niños, aparte que le llamen Froilán, efectivamente, pues no solamente eso, o sea, tiene que sufrir que le digan tu tío es un sinvergüenza, tu abuelo no sé qué, tu familia tal, yo soy republicano y mi familia también y no podemos ver a la familia real en pintura, porque esas cosas las dicen los niños también. Quiero decir que todo eso forma un magma y una composición que la verdad es que no favorecen en nada el que el niño haya sido un chico que se haya educado en un ambiente más normal. Ricardo. Bueno, han salido muchas cosas, ¿no? Yo la primera que quería reflexionar sobre lo de los nombres, porque uno se puede llamar Ricardo Ruiz de la Serna, menos para Yolanda, que me pone Gómez de la Serna, nuestros espectadores, yo confío en que... Y uno también esto... Tú eres tan conocido, que eres como Froilán, que te podemos llamar de cualquier manera. Pero que además uno tiene que... Tú me puedes llamar como quieras, pero además uno tiene que tomarlo con cierta deportividad, pero creo que hay un matiz. Y es que a mí me... La primera obligación con los espectadores y con los amigos es ser fiel a la conciencia propia de uno, ¿no? Y yo reconozco que a mí cuando hablamos de Felipe, Juan, o como a él le gusta que le llamen, que es... Pipe. Pipe. Pues cuando hablamos de Pipe, yo reconozco que a mí yo sufre un desgarro, porque pienso en lo que ha sido la vida de este chico hasta ahora, ¿no? Pienso en lo que es la crueldad de las redes sociales. Pienso en lo que es vivir con la presión y el ojo de la opinión pública, no solamente sobre cada cosa que uno hace, sino sobre cosas que hacen otros y que le afectan a uno que no tiene en este sentido culpa alguna. Y yo en esto sí te preguntaría, Carmen, ¿no crees que quizá ha habido un ensañamiento de la opinión pública? Yo recuerdo la novela de Heinrich Böll, la de Katarina Blum. No todo el mundo puede resistir eso. Es más, creo que la mayor parte de las personas, la mayor parte incluso de nuestros espectadores, no podrían soportar esa presión. Esto es un muchacho de 16 años. A mí me interesa por qué puede cualquiera ir mal en los estudios, pero creo que la obligación, primero, puestos a hablar de él, que insisto, no estoy seguro de que esta presión no le haya causado daño, sería cómo hacer que deje de serlo, cómo hacer que deje de tener estos problemas. Pero volvería a la pregunta, ¿no crees que ha habido un ensañamiento con él, Carmen? Yo creo que ha habido demasiados focos puestos en él y evidentemente se ha resaltado demasiado cualquier cosa que hacía o que pasaba, sobre todo si era negativa. Otro detalle que os voy a explicar, por si acaso alguien no lo sabe, pero por ejemplo, boda de los príncipes de Asturias. Recordamos todos ese gesto de Felipe Juan Froilán, o Vipe, a secas, recordamos cuando se acerca a su prima, la hija de Cristina de Borbón de Sicilias, y de López Quesada, y se acerca a la niña y le pega una patada monumental. Y yo recuerdo que un día estaba comentando esa historia con la infanta Elena. Bueno, es que claro, tiene un hijo muy travieso. Me dijo, bueno, mira, te voy a decir una cosa. Después de que Pipe se acercara a su prima y le diera una patada, que por cierto la niña creo que era un poquito repelente y un poquito antipática, según me han comentado. Vamos, que a Ruela no le cabe a la prima. Pero ni a él, ni a casi nadie. Ni a casi nadie, porque ellos eran más pequeños. Pero a continuación, Juan Urdangarín Borbón se acercó a la misma niña y le dio una patada exactamente igual. Y yo dije... Es que hacen muy buenas migas, Juan y Trojan. ¿Cómo es posible? Digo, pero si eso no se ha visto, me dijo la infanta. Es así. Y yo tuve la santa paciencia de revisarme el vídeo. Y efectivamente, Juanito Urdangarín le dio una patada exactamente igual que la de Pipe y la Diana. Se ve perfectamente en el vídeo. Así es la historia. Y es algo mimético. Es verdad. Y sin embargo, ¿quién ha quedado para la posteridad como el autor de una patada? Pues el héroe. Y como un salvaje y un bruto. El pionero. El pionero que fue. Claro. Es que se... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que él, este chico, no tiene ningún síndrome, ningún estigma por la línea sucesoria, porque él cuando nace ya sabe que va a ser que es el 14 en la línea, ¿no? Sucesoria, el 13 o el 14, ¿no? No, no, espera. A ver. Cuando él nace estaba el príncipe y luego doña Elena y él era el tercero. Yo te lo he dicho. Ahora, claro, ha quedado postergado porque está, claro, la princesa Asturias... Bueno, me gustaría preguntarte... ¿La pregunta? No, me gustaría preguntarte cómo está él integrado en su entorno familiar y de la casa real con los primos. ¿Qué tal se lleva con su tío, el rey? Yo creo que sí. Con Felipe, con el rey Felipe, que se llama como él. ¿Y cómo está integrado él? ¿Ha habido una separación o un distanciamiento con los primos con toda esta historia del tema judicial y tal? ¿Si ahí hay una verdadera casa de los líos o se lleva bien con él? Yo creo que... O a juzgar por las imágenes que siempre hemos visto cuando iban a Mallorca, eran íntimos, o sea, los dos, porque además eran los mayores de la panda, o sea, porque luego los otros... Además, las otras, la mayoría eran... También había niñas, ¿no? Hombre, la infanta Cristina tiene tres niños y una niña, pero vamos, eran los mayores, eran los que dirigían el cotarro de los primos, evidentemente. Pero la verdad es que yo creo que se le ha... Yo creo que se le ha tratado un poco, se han magnificado un poco las travesuras que ha hecho. Y luego, por otra parte, a ver, el año pasado, por ejemplo, él ya iba mal en los estudios, pero entonces, cuando termina el curso, alguien piensa que en vez de ir a un campamento de deporte solamente, que podía ir a un campamento que tiene una fundación que es del Niño del Remedio, donde hay una vertiente social, no solamente van chicos de la edad de él y chicas, sino que también van niños a lo mejor que tienen un problema, que son autistas o síndrome de Down, y se crea un espíritu un poco de solidaridad. Eso se piensa por parte de la infanta Elena para, digamos, que él se motive en ayudar a otros chicos y que vea que no todo es maravilloso en la vida, sino que hay otros niños que tienen problemas y que él despertar un poco esa vena solidaria. Bueno, pues todo eso se contó como que le habían mandado a un campamento de castigo y que había sido un horror, todo era porque había suspendido y porque no había sacado buenas notas. O sea, se tergiversan muchas cosas. Yo, es que hoy he estado hablando con una persona que, digamos, que tiene bastante conocimiento de este tema y que, digamos, que me ha contado un poco porque digo, cuéntame cómo es este chico. Por ejemplo, ¿cómo es su carácter? Y dicen, pues su carácter es muy parecido al de su madre. Es un chico que es muy espontáneo, es un chico que a lo mejor tiene un pronto, pues un poquito más fuerte, pero luego es muy buena persona, tiene un gran corazón y evidentemente es un chico de buen fondo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene 16 años y evidentemente pues está en esa edad difícil que todos están y que hay montones de niños en el mismo colegio donde está él intentando salvar el curso. Y hoy hemos conocido, hemos visto, hemos tenido acceso a una fotografía de la reina de doña Leticia cuando tenía 24 años, cuando terminó la carrera en Madrid de la Universidad Complutense y la están viendo y se fue a México, bueno, pues a empezar su vida como periodista, seguir formándose y ahí estamos viendo una fotografía que ha trascendido. Vemos a la reina con 24 años trabajando, trabajaba como azafata y ahí la vemos pues buscándose la vida. Entonces, esta foto que queremos compartir con ustedes demuestra cómo la corona está cambiando y es una corona del siglo XXI y la reina Leticia pues ha sido una mujer que se ha formado, que ha visto muchos niños como Froilán que, bueno, ha estado en el mundo y ha estado en el mundo. Sobre todo, no tenemos una reina encorsetada metida en una burbuja. Sobre todo, si alguien pretende utilizar esta imagen de la actual reina en demérito suyo se ha equivocado completamente. Todo lo contrario. Se ha equivocado completamente porque qué más normal de una chica de clase media que tenía que trabajar también para ayudarse y pagarse un máster que estaba haciendo en México que trabaje. Pues estaba trabajando azafata como han hecho, desde luego, mis hijas lo han hecho siempre y muchas de las chicas normales y corrientes. Te voy a decir una cosa, Carmen, y desgraciadamente no es tan normal porque hoy en día hay mucha gente joven que termina la carrera y dice, sí, hombre, a no me voy a ir yo a ponerme a trabajar, sí, hombre, no es tan normal. O sea que, lo que decía Carmen, si alguien ha querido ponerle una piedrecita a la reina con esta fotografía, se ha equivocado. Se ha equivocado, Israel. Completamente. Venga, me parto contigo. Sí, vamos a ver. Yo por razones que no vienen al caso, en mi casa conocen bastante la vida de este chico porque han tenido o tienen mucha relación con su padre. Entonces, a mí lo que me cuentan, y lo digo porque lo he publicado en Voz Populi, bueno, pues siempre ha sido, lo comentaba Carmen, bueno, pues eso, muy hijo de su madre. Es decir, su madre es muy borbón y una señora, bueno, pues muy, en fin, que no es como, por ejemplo, la otra infante y tal. Entonces, quiero decir, lo que decía don Jaime de Marichalar, el niño era un poco, siempre ha sido bastante travieso, bueno, pues esto es lo que le deja hacer un poco la infanta, que le daba bastante mano, manga ancha y le tenía bastante consentido y luego, efectivamente, como ha contado Carmen, pues a medida que ha transcurrido el tiempo, primero por la enfermedad de su padre y después por la separación, pues efectivamente, a lo mejor, no le han atado todo en corto que deberían. Sí, pero sí, más que una pregunta, sí tengo una reflexión en línea con lo que dice Félix y es decir eso, es decir, fijaros lo que tiene la monarquía o la suerte que hemos tenido los españoles de que finalmente Felipe VI sea nuestro rey porque como tú apuntabas, el señor Froilán podía ser por una cuestión meramente dinástica el rey de España y dices, ¿sabes? Y si te sale un niño leño... Primeramente, una cuestión estrictamente dinástica, es otra cuestión. Por eso, pero que te digo, si te sale el niño leño, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes? Hemos tenido la suerte de tener un hombre que está perfectamente formado y tal. Hay una cosa que yo además quería apuntar con lo que había dicho Ricardo, que era el foco mediático, la presión mediática. Y es que yo de este tema también me cuesta. Yo tengo un hijo de 14 años, sé lo que es un adolescente, sé cómo debe... Claro, él está en la palestra pública, ¿no? Pero debe ser terrible para él que estar en los comentarios y estar en las tertulias, un chaval que es un adolescente. Hombre, lleva un historial escolar conflictivo. Pero yo creo que va destinado junto con las infamos, con la princesa de Asturias y la infanta Sofía a convertirse en uno de los miembros más mediáticos de la familia real. Ahora y cuando acabe la adolescencia. Y si no se encauza mucho nos puede dar momentos estelares. Pero bueno, es un chaval de 16 años que puede cambiar completamente. Yo por incidir en un asunto que a mí me parece que a veces somos injustos. Si el CIS hiciera una pregunta sobre cuál es el personaje, persona de la familia real más popular, que más cariño se le tiene, que más se le valora y que más se espera de él, sería Freudland seguramente el primero o el segundo. El primero seguramente el rey, el rey Felipe VI. Y el segundo seguramente Freudland porque cae muy bien, cae fenomenal y todo lo que hace es aplaudido por los españoles. Y una preguntita a la gran experta, Carmen. ¿Cómo es la relación? Porque hablamos antes de urna. La reina no está en una urna, ha trabajado tal. La relación entre primos, quiero decir, entre la princesa de Asturias actual y su hermana, la infanta y el resto de sus primos. No parece que son, aparte que son de otra familia, han marcado mucho las distancias, han hecho una frontera, los padres, en este caso en concreto, la reina, entre sus hijas, tan monas las dos, por cierto, y el resto de los primos. Nunca se les ve juntos, no se les ve... A mí me da la impresión, tienes toda la razón, o sea, yo creo que, así como los urdangarín y los urdangarín borbón, marichalar borbón, han sido amigos, han coincidido, han hecho cursos de vela en Mallorca, se les ha visto hacer pandi, ¿no? O sea, pandilla. Y se ve, hacían travesuras, uno aparecía un día con una tirita aquí en la frente, otro en la rodilla, se notaba que había una complicidad y una relación de primos y amigos. Sin embargo, yo creo que las infantas, y ahora la princesa Asturias y la infanta Sofía, normalmente llegaban a Maribel en un tiempo distinto, coincidían poco, ¿no? Y yo tengo la impresión de que sí, de que no han tenido la misma, no se han integrado tanto en el grupo como estaban los otros primos. Han estado, digamos, pues más por su cuenta, ¿no? Félix, termino contigo. Sí, dos notas humanas. La primera, Froilán, su madre, son vecinos del barrio del Retiro, o sea, que Manuel Cerdán ahora ha visto a la infanta varias veces, yo la he visto porque vivimos allí. Yo coincidí en el cine con ellos. Y entonces, bueno, nuestros contentos son así, se mueven por donde se mueve, señora, ¿qué le voy a contar? Yo un día voy a tomar café a un bar que hay en los soportales de la Plaza Niño Jesús, entonces me encuentro con broma que uno de los clientes habituales del café ha puesto una servilleta, un notario, por cierto, Bartal, proveedores de la Casa Real. Yo voy y le pregunto al dueño, ¿esto qué es? Y dice, pues aquí viene Froilán y viene el hombre a llevarse los bocadillos y le pregunto, pero es un chaval encantador, es un chaval que viene y dice, mira, es que mi madre va a llegar tarde, no hay cena en casa, la señora que viene a casa ya no está y hay que comer bocadillos. Le encantan los bocadillos de tortilla y tal y cual. O sea, que el chaval deja una huella en ese bar maravillosa, un chaval normal y corriente, normal y corriente que le gustan los bocadillos de tortilla. Y segunda, lo van a llevar interno a un colegio que hay en Sigüenza este verano, a ver si se endereza un poco. Está interno. A ese colegio han ido amigos míos, muchos amigos míos y algunos han endereza su vida y otros no. Y son notarios ahora. Claro que sí. De modo que contemplemos la historia del chaval este con normalidad, con la normalidad propia de gente que tiene dificultades y que la adolescencia es muy complicada. Que no hay que exagerar. A ver, ahora, este chico yo preguntaba, ¿pero qué curso está haciendo? Está haciendo tercero de eso, pero diversificación. Diversificación. Que es para los chicos que no aprueban y que dan asignaturas pendientes y que luego si superan esa historia, depende si la superan bien, pueden seguir su bachillerato normal y si no, pues pasan a lo que es FP. Pero bueno, yo abogo, desde luego defiendo a Pipe, defiendo a Pipe, me parece que es un chico simpático, espontáneo, evidentemente, tiene una adolescencia rebelde y esperemos que las cosas no lleguen a cosas más graves. Simplemente, pues hay que entender que todos han pasado, todos hemos pasado la adolescencia y nos hemos vuelto muy insoportables. Y luego hay algunos que efectivamente se quedan siendo insoportables pero la mayoría encauzan su vida. Froilán, supongo que a esta hora ya estarás acostado pero que si nos estás viendo desde Guadalajara que es lo normal. Gracias, Carmen Enrique. Gracias a vosotros. Y ahora que Carmen no está, vamos a empezar a arreglar el tema de la urna. Bien, depositamos. Estamos en vilo totalmente. Ahí sigue esa urna, vacía, a esta hora de la noche. La tensión aumenta por momentos, aquí, en el Museo de la Palabra de Quero, Museo de la Fundación César Ejido. Seis contertulios, seis papeletas. Todas con algo escrito. Cuando digo todas, quiero decir todas. Todas. Todas, todas. ¿Verdad? Todas y cada una. ¿Todas? Vale. Quiero que os levantéis uno a uno, primero por supuesto, Cristina de la Voz, que es la señora de esta mesa. Os vais levantando, os vais depositando. Os vamos depositando. ¿Quién hace de presidente de mesa? Bueno, presidente de mesa, ahora cuando venga nuestro próximo invitado va a ser el presidente de la mesa. Una pregunta, es anónimo, hay que firmarla directamente cada cual es cada cual. Puedes explicar hasta la de otro. No, solamente tienes que escribir. Ahí está, porque conociendo a algunos de los presentes aquí puede haber un mangoneo que no te cuento. Vara, ¿sabes que aquí se explica todo? Solamente hay que poner una palabra, una papeleta como esta. Solo una palabra. La palabra dólar o euro no vale. Valen todas las palabras. Alejandro Vara, por favor Israel, que esto es un acto solemne. Alejandro Vara. Vota. Ahí va. Alejandro Vara. José Alejandro. Y ahora va el señor Zerdán. Manuel. Me gustaría explicar la palabra después. No te preocupes que ya sabes que aquí no queda nada. Con permiso de Yolanda. Al azar. Y de Israel. Continuamos en No nos moverán. Tres papeletas en esa urna. Javi, enchúfame la urna. Y quiero que la veamos bien. Tres papeletas. Tres papeletas de tres contertulios. Tenemos que seguir. Israel, la tuya es la cuarta. Perfecto. Muy bien. Pues la deposito. Ahí está. Y vuelvo a mi sitio en silencio. Tengo que decir en silencio no has estado desde que has llegado. Estoy revolucionado. Tengo que decir Israel, que ha cenado. Todavía nada. Bueno, pues hoy te apuestas sin cenar. Tengo que decir que la urna está cerrada a calicando. No va a haber ningún tipo de apertura en la urna hasta que lo hagamos con usted. Félix Madero. Te ayudo. Algo tengo aquí que no me deja. El pinga. Ya se va el secretario. No, no. Tú no metas ahí mano que te estoy viendo. Te ayudo, Félix. ¿Qué pasa? ¿Qué es el micro? ¿Quién es la famosa? Bota. Félix Madero, bota. Y ahora voy con el hombre que reniega de su apellido. Gómez de la Serna. Bota. Bota con B. Que reniego de mi apellido. Pero si no mi apellido, Gómez. Es que, de verdad, tienes un apellido ilustre de unos escritores ilustres y tú reniegas. Es que es muy humilde. No lo puedo editar. No lo puedo editar. Ya no sé qué decir. Que de verdad que ruiz. Tú no te preocupes que te voy a decir una cosa. A ti, los compañeros profesionales que hay al otro lado te retulan como ruiz. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Tú eres de Bilbao y puedes hacer lo que quieras. Yolanda tiene el máximo poder que es el de nombrar las cosas. Te doy más glamour. Claro. Mucho más. No va a parar. No te muevas. A esta hora de la noche con la urna llena de papeletas. Enchúfame la Javi por última vez. Las seis papeletas cerradas a cal y canto. Esa urna. Saludo a César Ejido. César, gracias por invitarnos. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Él es el responsable de que este Museo de la Palabra sea posible. Él trabaja desde hace cuatro años para que la palabra sea la herramienta, la única herramienta contra la violencia. Y lo hace desde aquí, desde Quero, Toledo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Ejido. Decíamos que la palabra es todopoderosa, que con la palabra se puede llegar a cualquier sitio, se puede dar la vuelta al mundo. Ejemplo de ello es este Museo de la Palabra que no solamente está aquí en Quero, porque con ese concurso, por ejemplo, de micro relatos, ha recorrido el mundo sin moverse de aquí. Es verdad, el concurso del año pasado participaron 119 países, que es, yo creo, más de medio mundo, así es que el Museo de la Palabra ha dejado de ser ya nuestro, es casi un patrimonio internacional, porque evidentemente, además son muy proactivos en los distintos países se ha creado una asociación de amigos del Museo de la Palabra, en fin, el Museo de la Palabra ha crecido y tiene ya connotaciones internacionales. Y de hecho, de ellos ha surgido una idea que a mí me parece estupenda, que es que nombrar el día 23 de noviembre como día internacional de la palabra, la palabra como vínculo de la humanidad. Y el día 23 de noviembre fue el día que se inauguró este museo. Así es que son cosas que efectivamente yo soy el primero sorprendido que este museo desde aquí, desde mi pueblo, en Quero, en la provincia de Toledo haya tenido esa trascendencia. Y es que yo pienso, pero lo pienso ahora, cuando empezamos no sospechaba eso, que el argumentario de la fundación es muy simple, poner la palabra como herramienta frente a toda violencia. Yo creo que la gente, los argumentos filosóficos sencillos los comprende. y algo más, Yolanda, los hace suyos. De eso tiene a lo mejor una justificación que en el concurso que el año pasado participaron 22.571 escritores de 119 países. Eso es un pequeño ejército, el pequeño ejército del Museo de la Palabra. No lo digo yo, lo han dicho ellos, igual que un periodista, compañero de los contexturios que hay hoy aquí y en un artículo que para mí me parecía muy bonito, ¿no? En Estados Unidos decía, hombre, una buena noticia desde España. Bueno, nosotros hemos echado a andar con un pequeño impulso la idea entre nosotros, Yolanda. Es una utopía que la palabra sea finalmente la herramienta exclusiva y excluyente frente a toda violencia. Pero la gente necesita ilusionarse y han encontrado esta utopía como muy ilusionante y nosotros también. Así es que vamos al rebujo de ellos dando iniciativas, seguiremos con el concurso este año, ya lo hemos sacado el concurso, el lema el del año pasado fue palabra y libertad, el de este año es Mandela, palabra y concordia. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos llegando de palabras este programa, este no nos moverán. Abro mesa y lo hago con Cristina de la O. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por recibirnos aquí, que el sitio ha sido todo un descubrimiento. Buenas noches, Cristina. Yo estoy encantada de vuestra presencia. Pues nosotros, nosotros todavía más. Le he estado escuchando muy atentamente, pero me gustaría que nos explicara cuál es la génesis, cómo surge realmente la idea y la puesta en marcha, porque precisamente se dice aquello de que no son tiempos para la lírica. Nosotros que somos periodistas y utilizamos la palabra como un instrumento básico, nos vemos arrastrados muchas veces por la inmediatez, por el tuit, por los 140 caracteres, por periódicos que cada vez tienen menos sitio para un buen reportaje o para una reflexión serena. Es decir, que precisamente lo de la palabra diría incluso que en algunos casos pues no está de moda. ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo se levanta uno un día y se va a poner en marcha esto? Las ideas, Cristina, crecen. Nunca se levanta uno y dice ¡Uy, qué idea! No. Tienes un bosquejo de idea o una idea o, ¿por qué no? Una ilusión y luego después las circunstancias van haciendo que lo que inicialmente fue un principio de idea sin una concreción matemáticamente definida ni tan siquiera Cristina con un objetivo claro. El objetivo lo estamos consiguiendo ahora y nos supera a todos. Yo no pensaba que en cuatro años íbamos a estar en tantos países. La idea del Museo de la Palabra iba a estar en manos ya de 119 países con gran ilusión. ¿Cómo ha conseguido esa proyección, esa publicidad? A través de la red. Nosotros no hacemos publicidad. Hay dos cosas que tenemos prohibido. La publicidad y pedir subvenciones o ayudas y las tenemos prohibidas. No pedimos subvenciones ni ayudas a ninguna institución ni pública ni privada. Haremos humildemente lo que podamos con nuestros propios recursos cada año y es lo que hacemos. Señor Ejido, buenas noches. Ya que el concurso es de micro relatos hago una micro pregunta. Me encanta lo del micro relato porque el mejor cuento de la historia y uno de los mejores es el de Monterroso de cuando despertó el dinosaurio y todavía estaba allí. Hay un límite de palabras dentro del concurso. Quiero decir, yo me quiero presentar este año y tengo que escribir X número son como en el Twitter 240 caracteres o no. Lo máximo 100 palabras. 100 palabras. El primer año lo ganó el concurso una escritora argentina precisamente con 18 palabras y nos metimos en el libro Urbines de los Récords. No me extrañas siendo argentina. Nos metimos en el libro Urbines de los Récords por ser el concurso mejor dotado por palabras y ahí ya empezamos a sorprendernos del enorme valor que tiene la red. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Darle las gracias también por invitarnos a su casa y felicitarle por el proyecto este que ya es una realidad. No es un proyecto. Y como esto va de palabra le voy a citar una frase de un poeta pero con trampa. Maldigo la palabra concebida como un lujo estructural por los neutrales. Esa frase para usted en su proyecto ¿qué sería? Es muy interesante. Pero yo es que antes estaba viendo este programa y digo en mi casa en el Museo de la Palabra oír palabras tan bonitas tan inteligentes. De hecho lo que hacemos hoy aquí y yo quiero que así es un homenaje a los periodistas a los líderes de comunicación porque para que adquiráis conciencia ahora que ya nos vamos todos de vacaciones del enorme valor que tienen para las sociedades vuestra labor porque soy referencia hablada para mucha mucha gente soy medios de comunicación y de información si supierais la cantidad de gente que sobrevive intelectualmente de cosas que ha oído por vosotros de una manera espontánea y extrañamente sencilla pero muy relevante en mi opinión. Madero. A ver es que me provoca con ese guiño poético pero en fin me parece una maravilla César estar aquí esta noche yo estoy encantado cada vez que pienso en la palabra decir lo que ha tenido que pasar en la civilización en la humanidad tantos miles y miles de años para que podamos entendernos en palabras de los seres humanos para que yo pueda pronunciar esta noche la palabra paz o amor o fraternidad o mosca que es la que nos está dando la noche aquí una mosca de la tele una mosca de la tele pero como me provoca me provoca a Cerdán entonces yo voy a responder a Cerdán con un poema un trocito de poema de Blas de Otero que es si he perdido la fe el hambre la justicia todo lo que era mío y resultó ser nada si he cegado las sombras hasta silenciarlas me queda la palabra es que nos queda la palabra siempre nos queda la palabra que bonito sabéis lo que es el museo de la palabra si tuviéramos que decirlo ahora ya es una cosa que está en la red y que está en medio mundo pero esta casa como inicio del museo de la palabra es eso las palabras que quedan impregnadas en las paredes algunas tan bonitas como las que vosotros decís y ese es el mejor patrimonio del museo y yo si me lo permitís un patrimonio de la humanidad porque es bonito lo que decís es interesante y además motivador de reflexión yo no sé ya como soy hijo de la LOXE no le puedo recitar absolutamente nada pero quiero recordar unas cosas que me parece que son muy muy importantes para los niños sí pero ese día no fuiste la clase yo quiero decir varias cosas primero le decía usted han participado más de 120 pasistas Yolanda yo no sé si sabes que este concurso de micro relatos es uno de los mejor dotados económicamente son 20.000 dólares los que don César ofrece a todas aquellas personas que salen digamos elegida o vencedora en esta batalla de las palabras y luego en este sitio donde estamos que este señor empresario todo esto que estamos viendo y los magníficos manjares que nos van a ofrecer luego todo lo hace él a pulmón es decir en España como saben nuestros telespectadores no hay una ley de mecenazgo esto no se desgrava todo es un esfuerzo que usted hace económicamente en pos de la palabra y yo si me lo permite don César quería darle las gracias bueno pues por todos los que nos están viendo y por todo lo que hace usted de la palabra digamos a título inventario muchas gracias pero el que está satisfecho esta noche soy yo con la presencia de todos ustedes y efectivamente Yolanda después de esto tenemos una comida cervantina de verano una cena de madrugada una cena cervantina cuidado que de grandes cenas están las sepulturas llenas a ver desde que ha llegado desde que ha entrado por la puerta se ha quedado deteniéndose en cada rincón con cada libro incluso de esas ediciones del Quijote que podemos leer en 30 idiomas ha descubierto alguno Ricardo Gómez de la Serna bueno ¿cómo no le voy a llamar Gómez de la Serna? por Dios bueno pero me rotulan Ruiz que es el huevo ¿te rotulan? ¿cómo te tienen que rotular? por eso no te preocupes a ver lo primero que hay que hacer es felicitar a César Ejido por una parte por la iniciativa y luego especialmente por la biblioteca yo antes aquí ha salido Blas de Otero ha salido hasta Gloria Fuertes yo no puedo por menos de citar a Borges él tiene un famosísimo poema un lector en su libro Elogio de la Sombra donde él dice que otros se jacten de las páginas que han escrito a mí me enorgullecen dice Borges las que he leído y en una biblioteca admirable como esta es cierto que yo he podido encontrar dos verdaderas joyas la primera de ellas es una traducción del Quijote de estas más de de en torno a 30 que atesora más de 20 y he encontrado por una parte una traducción del Quijote del Quijote al coreano que ya es no sé si habrá muchas pero desde luego aquí hay una y otra al hindi escrito en escritura de Vanagari que tiene un nombre maravilloso para este museo de Vanagari significa la ciudad de los dioses que es como se llama la escritura en hindi y en este contexto tan internacional a la entrada está el lema de esta casa que es la palabra es un vínculo de la humanidad escrita en español en inglés en árabe y en hebreo entonces yo preguntaría ¿cómo ve la palabra como no solamente como forma de resolver conflictos sino como forma de propiciar ese vínculo a la vista de la actualidad diaria que padecemos y que nos encontramos todos los días ¿no? Conflictos, guerras empezando a hablar aquí ha habido una reunión de personas y tal pues esta tarde esta noche el museo se ha mejorado enormemente con todo lo que se ha dicho aquí en realidad el museo es patrimonio de las personas que vienen esta noche muy especialmente porque quiero que sea homenaje a los medios de comunicación y a las personas que tenéis esa responsabilidad tan enorme y esa profesión tan bonita pero yo quiero hacer hincapié en que las sociedades serían distintas si no hubiera la libertad que vosotros pregonáis y con la libertad con la que decís las cosas eso verdaderamente es patrimonio de este museo y vosotros acrecentáis ese patrimonio se llama derecho a la información lo tienen todos ustedes por eso estamos aquí esta noche ese homenaje por supuesto es para usted que está al otro lado de la pantalla señor Ejido vamos a intentar descubrir el misterio de la urna no es fácil ya se lo digo Israel García Juez procede a abrir la urna muy bien porque ves en mi habilidades no quiero que te pongas por delante así abre la urna por favor abre la urna levántala quítala bien claro es que yo de los de fuera para las anticipadas hago así coge todas las papeletas vale todas 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 puedes volver a tu ser elige tapa la urna por favor deja la urna cerrada porque no puede entrar ninguna otra papeleta ni siquiera la mosca cuidado cuidado déjalo así no te preocupes no te preocupes a ver si la va a romper Israel dígame usted ¿cuántas papeletas tienes? tengo que tener seis cuenta como tú eres de ciencias que siempre estás con el tema de las matemáticas sí sí es lo único seis sí se suman seis señor Ejido dígame por favor elija a un contertulio a uno o contertulia o contertulia por supuesto que sí bueno pues la elijo a ella ¿no? Cristina de laoz a esta hora de la noche bajo la responsabilidad de César Ejido nuestro anfitrión aquí en este museo de la palabra Cristina de laoz tiene que asumir el reto Dios mío de escribir con esas seis palabras un micro relato las seis palabras las enseñamos o no las enseñamos ¿qué hacemos? quiero decir las ve Cristina o las vemos todos las queréis ver todos ¿no? pues déjame al mismo tiempo nosotros las escribí también a ver a ver vamos a empezar esto computa para los 20.000 dólares empezamos Israel silencio en la sala de acuerdo primera palabra esperanza así Javi te las enseño para que no sé a qué me lo estoy metando ¿se lee bien? es como cifras y letras esperanza desde luego es que le sacas punta a todo perdón incertidumbre chon 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 uy está dudado mucho 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 amanecer ¿qué haríamos sin ella? libertad niñez importantísima en nuestro día a día compañerismo tenemos entonces señor ejido seis cartulinas seis palabras yo quiero que usted como anfitrión de esta casa las guarde porque luego vamos a seguir con usted Cristina ¿y cuánto tiempo tengo? nadie dijo que fuera fácil ya lo tengo que hacer ya ¿no? el tiempo comienza ya y desde aquí desde Quero Toledo desde este museo de la palabra nos vamos hasta el punto informativo de la noche hasta Cogoyudo la imagen del día nos la deja un incendio se han tenido que desalojar varias viviendas es el primer incendio en Castilla La Mancha de nivel 2 en lo que llevamos de verano José Luis consejero adelante Sí que tal muy buenas noches seguimos aquí en Arbancón donde se ha establecido este puesto de mando para este incendio que comenzaba a las 2 de la tarde aquí muy cerca de Cogoyudo y que hasta el momento podría haber quemado ya 500 hectáreas a estas horas de la noche ya se han retirado los medios aéreos eso sí quedan medios terrestres tratando de acabar de perimetrar la zona afectada recordemos que a lo largo de la tarde han llegado a participar hasta 200 personas es más a eso de las 6 de la tarde llegaban aquí miembros de la unidad militar de emergencias para tratar de controlar la situación también han trabajado aquí cerca de 17 medios aéreos y otros 17 medios terrestres lo que pone de manifiesto la importancia de este fuego que fue declarado de nivel 2 insistimos a esas horas de la tarde se ha tenido que evacuar una urbanización y ha existido mucha preocupación aquí entre los vecinos de esta zona de la provincia de Guadalajara vamos a estar muy pendientes en las próximas horas de cómo se desarrollan los acontecimientos conoceremos los daños definitivos es más veremos si definitivamente se puede controlar en las próximas horas el fuego y también vamos a estar muy pendientes de esas ruedas de reconocimiento que se van a llevar a cabo a lo largo de la mañana de mañana para conocer un poco el estado de la situación en cualquier caso sepan que nos encontramos sin duda alguna ante el primer gran incendio de la temporada aquí en la provincia de Guadalajara además maldita la suerte porque no podemos olvidar que esta jornada se ha celebrado ese trágico aniversario fallecieron en el incendio de la riba de seis lices hace nueve años los once integrantes del retén de Cogulludo mientras trataban de sofocar las llamas gracias José Luis muy pendientes de esas próximas horas en las que veremos en las que se analizarán los daños daños materiales y sobre todo daños naturales porque además ese incendio se produce justo el día en el que se cumplen nueve años nueve años han pasado ya sí nueve de aquella tragedia en la que fallecieron once bomberos del retén de Cogulludo cuando intentaban apagar un incendio originado en una barbacoa tertulia informativa de la noche son muchos los frentes que tenemos abiertos a esta hora de la noche aquí hay mucha tela que cortar pero no solamente este día Israel ¿qué escribes? no es que yo también quiero participar por el por la bolsa y ya he escrito una cosa ah o sea que te has picado que te has picado a ver que yo estoy hablando y los veo a todos escribiendo es que claro ustedes no lo ven pero están todos escribiendo y digo si la única que tiene que escribir es Cristina aquí la competitividad es muy alta y esto es lo que damos de sí hola soy Casilda es más fácil creer en los reyes magos en papá noel ¿quién es? pero Ibañez ¿quién es comendado? ese es un tema estelar para entendérmelo creo que es una decisión valiente e inteligente y me ha llamado a la atención no soy muy original la verdad ¿cómo mantener el equilibrio? no ha podido la mujer aunque bien que lo intenta pero bueno es que me siento en el papel ¿qué queréis que os diga? es cultura con mayúsculas no me llaméis Esther que soy Casilda lo que es el camino difícil pero es pura teatralización yo voy por ahí también ya no me pidas más te digo que Castilla la Mancha engancha vestida como estoy y sudando como un pavo navideño y si no pues no me llaméis más porque dirán esta ¿para qué queremos escucharla? todos con una ella porque estoy abrigada como para pasar Navidad Año Nuevo y qué sé yo bueno pues eso es lo que damos de sí Israel ¿cómo vas? bueno yo he terminado porque claro ha sido nombrar los dólares y me he espabilado pero déjame un momento que te diga a ver chico de ciencias que tú no eras el elegido ya bueno pero hija no sé yo soy muy competitivo y tal que te has tirado a la piscina espera espera la prioridad nuestra compañera tú ya la has escrito quieres leerlo seguro ¿alguien más ha escrito? sí ¿cómo son? ¿cómo son? ¿cómo son? pero aquí feliz novedero tú también pero aquí por el ADN nos lleva ventaja Gómez de la Serna no sí sí si usted se acaba hombre con todo el mundo tenemos a esta hora de la noche aquí en Quero en el Museo de la Palabra por si usted se acaba de incorporar aquí estamos rodeados de lo mejor entre ellos tenemos a un descendiente directo de uno de los grandes escritores de la literatura Gómez de la Serna vamos a ver tú para mí eres eso se acabó Yolanda tú eres la boca que pronuncia las palabras de la ley no tengo más que añadir señor Ejido señor Ejido léame las palabras muy rápidamente para recordarlas libertad amanecer esperanza incertidumbre compañerismo y niñez empiezo por Israel García Juez he sido el primero la esperanza en su compañerismo le recordaba una niñez en libertad un amanecer lleno de esperanza y de incertidumbre ¿cuánto tiempo ha tardado en escribirlo? dos veces esperanza no vale ¿cuánto has necesitado? ah sí 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 perdón un amanecer lleno no 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 ya los 20.000 dólares tú te has quedado sin 20.000 dólares bueno vale pero he sido el primero no pero has tenido muy buena ¿cómo se dice? muy buena intención sí has estado ahí como fluirán ha repetido Félix Madero yo he escrito lo siguiente el compañerismo me llena de libertad rompe mi incertidumbre me lleva a la niñez como un amanecer de esperanza a ver no podemos leer todos ¿eh? no podemos leer todos ¿por qué? pues porque claro es que luego ustedes querrán ir a comprar los libros de nuestros compañeros que van a hacer un libro con los micro relatos Vara desde su niñez se debatía entre la incertidumbre y la esperanza se refugió en aquel viejo compañerismo ahora sin libertad y soñó con un hermoso amanecer pero se ha pintado una palabra viejo que no existe bueno no importa no está en la lista pero bueno hay que ayudarse a alguien ¿sabes lo que te pasa? que seguro que has dicho elevarás mejor que el mío haberle estudiado la libertad no es ni esperanza ni incertidumbre es el amanecer de la niñez que te lleva al compañerismo ole muy bien casado muy bien casado ¿tienes relato? ¿no? tengo tengo venga dale tengo lo que pasa es que claro ya no sé si se pueden añadir palabras o no con lo que tienes a esta hora de la noche bueno teniendo en cuenta que andas mencionado a la más mala y que estamos delante de una edición de la Biblia yo he escrito entre la esperanza y la incertidumbre de la libertad entre la niñez de los juegos y el compañerismo de las armas el joven David ignoraba que el momento más oscuro de la noche es el comienzo del amanecer entonces miró a Goliath entonces miró a Goliath muy bien a ver si estamos atentos a nosotros es que no he oído Gómez de la Serna vaya literatura en vena es eso bueno los tengo a todos ¿habéis leído a todos? si falta la señora se me ha ido ahora mismo que yo he hecho una cosa aquí ya muy profesional con teclado exacto arranco con una frase tuya de nadie dijo que iba a ser fácil con ganas se hubiera retrotraído a su niñez la patria de la libertad el compañerismo del patio de la escuela el amanecer de sus veranos en Quero pero ahora se levantaba con la incertidumbre de poder dar de comer a los suyos y nadie le iba a hacer cenar esa esperanza está muy reñido yo tengo los suyos de punta por momentos señor Ejido complicado complicado no seré yo quien diga quien es el ganador y tengo que ser yo hombre señor Ejido para eso es usted el anfitrión esta noche para mi los ganadores son todos los presentes pero eso es muy utópico solo puede ser uno y muy político y aquí la política no la tenemos también prohibido yo creo que Manuel Cerdán y voy a decir por qué porque no ha repetido las palabras que aquí figuran y eso pues creo que tiene un mérito en la concreción literatura pues Manuel Cerdán te llevas la taza el símbolo del programa y por supuesto nuestro invitado gracias por estar con nosotros esta noche señor Ejido y nosotros nos vamos compañeros Cristina de la Hoz Vara Cerdán Israel Félix Gómez de la Fernanda gracias señor Ejido gracias por estar con nosotros que nos vamos que nos vamos y esto sí que es literatura Israel castiga engancha engancha por supuesto gracias por estar con nosotros buenas noches desde Quero las gachas también las gachas se sona la locura no nos moverán no no nos moverán no 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 nos moverán como un árbol firme junto al río